... Pues muy buenas, estamos en De Bote en Bote, un De Bote en Bote un poco extraño, aquí confinados cada uno de nuestros invitados en su casa y yo en la redacción del Diario del Progreso, para hablar pues un poco de la realidad del fútbol o más bien del futuro que le espera al fútbol y sobre todo dentro de ese fútbol al Club Deportivo Lugo. Tenemos con nosotros a Miguel García, exjugador del Club Deportivo Lugo y también exentrador de varios equipos aquí en la provincia, a Villán Gómez, periodista de la Radio Galega y de Radio Marca, a Pablo Gortales, periodista de Atalaya Comunicación y exjefe de presa del Club Deportivo Lugo y a Rubén Fernández Dorado que es periodista de la cadena SER en Valladolid. Muy buenas a todos, primero un poco qué tal lleváis todo este confinamiento, cómo lo lleváis cada uno, no sé, empecemos quizás por Miguel. Bueno, buenas tardes a todos y bueno, una experiencia más, ¿no? Un poco extraño esta relación con vosotros y el confinamiento, pues nada, pues es duro, pero bueno, hay muchas cosas peores, así que bueno, esperemos que todo se solucione rápidamente, ¿no? ¿Cómo no lleva así sin fútbol, Millán? ¿Cómo en tu caso, cómo se está haciendo estos días? Bueno, yo lo llevo bastante bien, evidentemente echo de menos el aire libre, la rutina, la competición, pero sí que es cierto que sin fútbol es mucho menos, porque sí que estoy aprovechando para ver partidos antiguos, en la mayoría de los casos, también ver algún partido de antaño que no había visto, documental, mucha radio, mucha lectura, aprovechando y ver el lado positivo de esta situación, que es aprovechar para hacer cuestiones que no lo hacías en tu día a día. Rubén, en tu caso, sin la radio, ¿lo llevas mal? Supongo que sí, porque tú eres un apasionado además de la radio y de lo mismo profesional, por lo cual se te hará duro, supongo, ¿no? A mí me gustaría tener una cámara, un gran hermano en la casa de Millán para poder copiar algo de lo que hace él, porque yo estoy aburridísimo aquí deseando que se acabe el confinamiento cuanto antes. Y en tu caso, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo lo estás llevando ahora en tu nuevo trabajo? ¿Qué tal lo llevas? Bien, 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 bien. De momento, afortunadamente, teletrabajando, o sea que al final, pues, pierdes demasiadas dinámicas. A mí lo que sí que me parece, o lo que me choca un poco, es que justo cuando me estaba empezando a acostumbrar a ver los partidos del Lugo como aficionado, y no de forma profesional, pues, justo me cortaron la racha, igual que esa racha ascendente que tenía el equipo en ese momento de resultados. Sí, porque ahí no se coincidiréis todos un poco con Pablo, ¿no? Todo este tema le vino al Lugo quizás en el peor momento, ¿no? Porque estaba en un gran momento, ¿no? Empezamos otra vez por Miguel. Bueno, yo creo que este tema le vino mal al mundo entero, ¿no? Y si vamos bajando y en el tema que nos compete en este momento, ¿no? Es hablar de fútbol, ¿no? De hablar de nuestro club, que dentro de lo importante es realmente lo menos que nos estamos dando cuenta, ¿no? Y sí, probablemente haya venido en ese peor momento deportivo, y bueno, y ahora suena todo un poco a incertidumbre, ¿no? Incertidumbre personal, incertidumbre profesional, y por supuesto también que deportiva, ¿no? En ese espacio en el que, bueno, los que estamos aquí, que nos apasiona el fútbol y que nos apasiona el club deportivo Lugo, pues lo vemos de alguna forma, bueno, pues con muchísimas incógnitas, ¿no? Entre esas incógnitas estará también un poco qué pasa con la temporada, ¿no? Por ejemplo, vamos con Rubén, que además también ahí en Valladolid está el Real Valladolid, que es un club de primera división, que lucha un poco también como el Lugo por salvarse. ¿Crees que se va a jugar lo que queda de temporada? ¿Crees que se va a acabar suspendiendo? ¿Cómo lo ves tú? Que tienes una doble perspectiva, ¿no? Tanto la del Lugo como aficionado del Lugo y también como periodista allí en Pucela. Sí, yo realmente creo que se va a jugar porque en el caso de que se pararan, como hubo una de las propuestas, que se cerrara la Liga en el campeonato de invierno, incluso ahora, tal y como está la clasificación, yo creo que eso es inviable porque los clubes protestarían y algunos incluso irían a juicio por el tema. Yo creo que primera y segunda sí se va a jugar, o sea, el fútbol profesional se va a jugar casi seguro. No sé cómo, supongo que a puerta cerrada y supongo que durante el verano, sin vacaciones, y lo que sí que creo que no se va a jugar es las categorías no profesionales. Segunda B, tercera, no sé cómo lo van a hacer, si van a reiniciar la categoría de cero con los mismos equipos que están o van a mantener la clasificación actual, pero sí, pero el fútbol profesional creo que sí que se va a jugar y yo creo que se debe jugar. ¿Eres de la misma opinión, Pablo? ¿Crees que al final primera y segunda sí se va a acabar jugando por el tema, sobre todo por el tema económico, supongo que sería una debacle para los clubes y menos el fútbol no profesional? Pablo, un poco quieras de la opinión de Rubén de que al final se va a acabar jugando primera y segunda por el tema, sobre todo, económico y hay menos posibilidades en categorías no profesionales. Lo estamos viendo en la gestión incluso de las instituciones en aspectos mucho más importantes que el fútbol, evidentemente, y entonces hay una incertidumbre que no me deja posicionarme sobre cómo puede acabar la cosa. Evidentemente, para algunos clubes sería un desastre absoluto que no se siguiese jugando, y hablo de clubes, por ejemplo, como el caso del Lugo, que tiene una dependencia muy grande de los derechos económicos por televisión, porque supone un porcentaje altísimo de sus ingresos, que en el caso de que no los pudiese percibir o que estuviesen perrateados, a posteriori, pues seguramente dificultaría todo muchísimo, y entonces, evidentemente, en ese caso, o en casos de clubes como esos, que no tienen unos ingresos extraordinarios en otras partidas, que ponen todo, que hace que peligre un poco su existencia, incluso te diría, y no quiero ser tremendista, ni mucho menos, pues, evidentemente, yo estaría a favor de jugar, yo no digo que fuese como fuese, porque al fin lo primero de todo es la salud, y lo primero de todo es salir de esta situación y garantizar que no se siga propagando el virus, pero luego, por otro lado, está el tema que habla Rubén de las categorías noves, entonces, que generas una especie de vacío, bien, juegas la primera y la segunda división, las categorías profesionales, para que pueda haber esa retribución por los derechos televisivos y por la actividad que se genera, quedan una especie de, todo queda una especie de limbo un poco extraño, o sea, yo, si fuese, si tuviese que defender los intereses del club deportivo Lugo, o como club profesional, evidentemente, querría o intentaría buscar la fórmula de que se volviese a reanudar, manteniendo la seguridad, o velando por la seguridad de todos, evidentemente, y la salud de todos, pero no lo sé, sinceramente, es algo que como cada día, como he dicho, se va avanzando en conocimiento, en cómo afrontar la situación, no sé qué puede pasar dentro de dos semanas, no lo sé. Pero es un poco de la misma opinión, Miguel, que Pablo, en este caso, que el Lugo, que es que el primer y segundo se debería jugar por todo lo que conlleva. No sé, sería, bueno, por mojarme, ¿no?, y dar una opinión, a mí me da la sensación de que yo no soy tan optimista como Rubén, y yo creo que la situación a la que nos estamos abocando un poco, a nivel social, a nivel sanitario, a mí me da la sensación de que ya no se va a poder jugar esta temporada, ¿no? Y, de alguna forma, pues las instituciones deportivas tendrán que decidir qué van a hacer, qué van a hacer con todo el papelón que se puede presentar en una situación así, pero me da la sensación de que esta temporada está acabada, está rematada, y volver otra vez dentro de dos meses a poner en el mejor de los casos, a preparar a los equipos para poder competir estas últimas diez jornadas con todo lo que, bueno, pues todo lo que es la preparación y toda la organización logística de todos los equipos, me da la sensación de que eso sería probable, en mi opinión. Para mí, Pablo, yo creo que hay dos problemas. Uno, por ejemplo, si se cierra todo, si se cancela todas las competiciones, habría un vacío ahí en ciertas competiciones, por ejemplo, la Copa del Rey queda un partido, cancelar una copa por un partido que se podría jugar va a ser complicado. Y por otro lado, si no se juega, yo no creo que si la situación sanitaria va para largo, como dice Miguel, los clubes puedan hacer una pretemporada en condiciones y puedan hacer las giras que tienen estipuladas, y puedan hacer esos amistosos y esos torneos de pretemporada. Con lo cual, si se para todo y comienza de cero, yo creo que va a comenzar tarde, con lo cual casi era más interesante acabar la temporada como se pueda, que va a ser probablemente, si se acaba, a puerta cerrada seguro, que no cancelar ahora y empezar de nuevo en julio o en agosto otra nueva temporada normal, porque creo que el devenir de la situación no va a permitir esa normalidad en la temporada. El tema es... Dime, Pablo. No, decía, un poco a raíz de lo que dice Rubén, si nos importa, es eso de lo que decía yo también antes, un poco de incertidumbre, que UEFA ha hablado, o se ha insinuado que UEFA estaba planteándose que las competiciones fuesen hasta septiembre para poder terminarlas, que no hubiese parado navideño y apretar mucho más el calendario en modo NBA, se ha hablado de que la FIFA estaba intentando activar un plan Marshall para 3.800 millones de dólares, al final es que no saben ni lo que quieren hacer, yo creo también, porque saben que no va a ser nada sencillo de solucionar la situación de este parón, evidentemente. Millán, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que se podría jugar a puerta cerrada en el caso de que, por supuesto, el estado de alarma se acabara y que la situación mejorara mucho? Sí, yo soy partidario de competiciones, primero por valorar el esfuerzo hecho hasta la fecha, creo que se tienen que terminar las competiciones, evidentemente, cuando las autoridades sanitarias así lo permitan, yo entiendo que la liga, que la federación, el sindicato hace, los diferentes clubes trabajen en diferentes escenarios, su trabajo, y evidentemente la incertidumbre es muy grande, como dicen los anglosajones, es day by day, que se dice mucho en la NBA, y a partir de ahí terminan las competiciones, y una vez que se terminen las competiciones, pues, trabajar, quizás en otro formato, con el tiempo que discongamos, de cara a la temporada siguiente. Hay mucho dinero en juego, ayer mismo Roberto Bayón, por ejemplo, en COPE comentaba que el Barça ya 400 de euros, si se suspende definitivamente la competición, 225 si se reanuda, pero son cifras importantes, y además creo que hay que valorar la competición hasta el momento, yo creo que el fútbol profesional, primera división que se va a reanudar, evidentemente cuando, se habla de diferentes fechas, finales de mayo, finales de junio, yo creo que se va a competir en pro, pero evidentemente la situación la determinan las autoridades, pero una vez que haya un escenario más o menos digno, más o menos plausible, pues tanto que en la división se van a reanudar, porque además tendría que haber, en caso de que se reanudara la competición, una pretemporada para los jugadores, en este caso Miguel, que fue un jugador profesional, es imprescindible, que sobre todo además después de estas condiciones en las que están entrenando los jugadores, que no disponen de prácticamente medios, supongo que será imprescindible hacer una pretemporada como si fuese el verano, a lo mejor ni siquiera esos 15 días de los que se habla. Bueno, yo no sé si sería como en verano, cuando acaba la temporada y comienza otra, porque todos los jugadores en este momento, aunque sea una inactividad, es una inactividad activa, porque todos están preparándose, no en las condiciones normales en las que puede entrenar un equipo, pero sí que todos están trabajando, están trabajando precisamente por eso, para ver si hay alguna posibilidad de reanudar la competición, pues estar en las mejores condiciones posibles. Indudablemente necesitas también, bueno, pues un trabajo de equipo, un trabajo de entrenamiento, y eso, bueno, pues no se hace de la noche a la mañana, más que nada para poder competir en buenas condiciones, preservar la salud deportiva de los futbolistas, porque desde luego que si no estás preparado para la alta competición, pues puedes tener cualquier tipo de lesión, y bueno, pues eso realmente sería preocupante también, así que, bueno, no sé. Yo realmente soy pesimista en ese sentido, porque las cifras, pues no dan ningún tipo de tregua, para la vida personal y, por supuesto, deportiva, y bueno, pues sí, se habla de muchísimos millones de pérdidas, evidentemente, pero bueno, más pérdidas se puede tener con una crisis económica que podamos tener a futuro, dentro de unos meses, cuando esperemos que se solucione todo, no creo que, bueno, lo del tema deportivo, los clubs, pues son como unas empresas más, estamos hablando de sociedades anónimas deportivas, están haciendo vertes también los equipos, porque, bueno, los clubs, porque evidentemente tienen derechos también a hacer eso, estar encuadrado dentro de una crisis importante, a nivel mundial, y con esas circunstancias, y valorarlo, creo que ahora mismo el tema deportivo no sería un segundo lugar, y especialmente en las empresas estas que estamos hablando, que son clubs deportivos y sociedades anónimas. ¿Crees que también tendría que haber una reactivación mental, en el sentido de tanto tiempo sin competir, en una situación tan extraña, y tan dura, o de una ocupación social tan dura, que a los jugadores a lo mejor les cueste, como cualquier otra persona, el haber vivido todo esto que estamos viviendo ahora mismo? También ahora un poco para Pablo, ¿crees que los jugadores deben reactivarse un poquito también eso, en el aspecto mental, en el sentido de esta situación que se está viviendo, poder llevarla de una manera más normalizada, luego a la hora de entrenar primero y de competir después? Ellos viven en una situación, son personas como nosotros, al final la situación de estar cerrados en casa, pues la ya verán igual que nosotros, no es sencillo, o que la gran mayoría más evidentemente, tienen que mantenerse como profesionales que son, como estaba diciendo Miguel, tienen muchísimas pautas marcadas, tanto a nivel preparación física, como a nivel nutricional también, por ejemplo, el tema de la dieta, es algo que también tienen que cuidar, y que también se tienen marcado desde dentro del club, y si esa preparación psicológica, si son fuertes mentalmente, yo creo que con el trabajo que tienen de mantenimiento, en cierto modo, yo creo que son capaces de rearrancar rápido, en caso de que podamos solucionar la situación, evidentemente lo que dice Miguel, ahora mismo las cifras no ofrecen un optimismo increíble, para pensar en la liga dentro de un mes y medio, entonces, eso no ayuda, ahora bien, creo que todos tienen un listado de trabajo, y de mantenimiento, que les permitiría, yo creo que perfectamente, si se traen al campo a entrenar, pues dentro de X tiempo, engancharse, no creo que haya nada que no solucione, en un par de esas cosas. Un poco la pregunta ahora, por ejemplo, también para Pablo, que también está bastante versado en el tema, contratos y demás, ¿crees que tiene que ser imprescindible, que se regule el tema de los contratos, más allá del 30 de junio, porque como parece el horizonte más normal, sería que de jugarse en verano, si los contras prorrogar, habría equipos que no hay gente, para jugar, de jugar. Eso es un tema complicado, por un lado, si tienes una cantidad grande, de cedidos, que bueno, supongo que entre clubes, no habrá problema, a la hora de prorrogar, ese tipo de cesiones, no, tampoco, yo he llevado contemente, no, 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 control al 100% ese tipo de cosas, pero bueno, lo que es el tema de cesiones, entre equipos, es más fácil de arreglar, lo que es un poco más complicado, que además le ha hablado a un jugador, que es el tema de jugadores, que acaban en contrato, el 30 de junio, como bien dices, es decir, como lo prorrogas, como, yo que sé, como, como compensas esta situación de ahora, o como haces ese tipo de prórroga, no tengo formación en derecho, evidentemente, y no sé cómo es el tema de la solución, pero es verdad que hay equipos, con jugadores, que finalizan contrato, el 30 de junio, que se pueden ver, ante la situación, de que se reactive la competición, y de repente vean, que tienen tres, cuatro, cuatro, cinco, seis, siete jugadores, que han acabado el contrato, y a ver qué haces con ellos, evidentemente, porque tú tendrás que pagarle, tanto lo de ahora, como supongo, que venga después, evidentemente, tú tendrás que tener la capacidad, de poder negociar, reajuste, o cambiar un poco las condiciones actuales, que creo que también, mucho trabajando en las quitas, y de intentar, sin llegar a intentar, esa masa salarial, que puede hacer mucho daño, al tener un parón de ingreso. Hombre, yo supongo que, lo de las temperaturas, es un tema, en este caso, que sería un poco menor, porque al fin y al cabo, sí que es cierto que afectan, pero eso, es cuestión de la liga, y adaptando un poco los horarios, a las temperaturas, y al clima que haga, en los diferentes sitios de España, no habría problema, y en el tema de los contratos, yo estoy como Pablo, tampoco conozco, nada de derecho, pero sí que es cierto, que supongo que las ayudas, que partan de la liga, o de la federación, para ayudar a los clubes, partirán hacia eso, hacia permitir prórrogas, hacia permitir, que las negociaciones, entre los jugadores, y los propios clubes, se puedan alargar, sin que haya ningún problema, y las ayudas económicas, que partan para eso, serán para subsanar, esos meses, que los jugadores, tengan que cobrar, a mayores de los contratos, que finalicen, como decíais, el 30 de junio. ¿Cómo ves tú, el tema de contratos, y de temperaturas, en caso de jugar en verano? En el caso, del tema de verano, bueno, yo no creo que, fueron inconvenientes, estamos acostumbrados, a ver, campeonato del mundo, en verano, Eurocopa en verano, Juegos Olímpicos en verano, quiero decir que, sería, como dice Rubén, Pablo, adaptar un poco, ese tipo de horarios, ¿no? Y en el tema contractual, bueno, son profesionales, están sujetos a, a una serie de contratos, y hay una serie de normativas, y en ese sentido, yo creo que... Creo que lo que iba a decir, Pablo, es que hacer, volver a empezar todo, desde el principio, yo creo que sería, lo más adecuado, porque, no me parece, bien, ni quizá justo, pero, al fin y al cabo, los equipos tienen una planificación hecha hasta final de temporada, y no sería, mucho, sería mucho menos justo todavía, cancelar la temporada tal y como está ahora, porque hay equipos que igual, están ahora en una situación que no preveían, y que sabían que, por las rachas, por los momentos de forma, por cómo están los futbolistas, se podían revertir en los meses que quedan para final de temporada, ya no hablo del Lugo, hablo de otros equipos, por ejemplo, que están luchando por el playoff, y que, si se cancela la liga ahora, la situación actual, serían perjudicados, y también, igual, serían beneficiados otros equipos, por ejemplo, no sé, por ejemplo, el Cádiz, que quizá, en el pico de forma que está ahora, sí que es cierto que va primero, que sería el candidato número uno al ascenso directo, pero quizá dentro de dos meses, tal y como está jugando en las últimas jornadas, pues no estaría en esa posición, con lo cual creo que dentro de lo injusto que sería todo, lo más normal sería reiniciar las ligas tal y como están con los equipos que están ahora mismo, y no permitir descensos y descensos con la clasificación actual. Otro de los problemas que pueda tener Curro Torres es luego cómo se va a encontrar a la plantilla, porque, claro, Sergio Ramos o Messi está muy bien con sus gimnasios en casa, pero luego, a lo mejor Iriome o Carlos Pita, pues tienen que hacerlo con garrafas de agua, eso supongo que será, tendrá que devanarse un poco ahí los sesos Curro, ¿no, Miguel? Bueno, yo estoy seguro que todos los jugadores de Lugo están dedicándole más tiempo al entrenamiento que Sergio Ramos, no tengo ninguna duda, entonces por ahí está el tema tranquilo, y desde luego, bueno, pues sí, y un aspecto emocional también, porque en el aspecto psicológico yo creo que son gente joven, gente acostumbrada a la actividad, al contacto diario, a la situación diaria, como mucha gente, entonces en ese que requiere un trabajo, bueno, pues físico que ya están haciéndolo, y un trabajo luego de adaptación en el caso de que puedan reincorporarse, y un trabajo de mentalización, bueno, pues para volver a competir, porque realmente no solamente el cuerpo necesita trabajo para competir, pues el aspecto psicológico es fundamental para la alta competición profesional, como tienen los jugadores de Lugo. es que seguro que están dando el callo, vamos, todo el mundo estamos convencidos, pero claro, las condiciones de poder trabajar con, pues a lo mejor con una bicicleta y algunas pesas, no es lo mismo que en condiciones normales. Yo creo que eso va también más en cada persona que en cada futbolista que en general, ¿no? Porque yo, por ejemplo, te lo extrapó la Valladolid, que acaban de fichar a Benarza, que es un jugador de muchísimo nivel, pero que no venía en una condición física adecuada para disputar los partidos, y alguno estará pensando, hombre, pues después de este parón, teniendo tiempo para entrenar, para trabajar, aunque sea en casa, pues cuando llegue estará bien, y la verdad es que no nos fiamos mucho, ninguno de los que estamos allá, y yo creo que eso en el Lugo puede ser la misma situación. Hay jugadores que sí que aprovecharán este periodo de confinamiento para entrenar, para ponerse a punto, y para estar lo mejor posible cuando se reinicie la liga, y otros que quizás son un poco más dejados en ese sentido, y quizás cuando vuelva a la liga estén como algunos futbolistas cuando llegan del verano, que no están ni en su peso, ni en la condición física adecuada. Igual nos llevamos alguna sorpresa, incluso, porque igual algún jugador de los que no contaba para Curro Torres, para la titularidad, con Curro Torres, igual nos da una sorpresa, y por el estado de forma en el que llega, y por el trabajo que ha hecho, aparece en el once titular en el siguiente partido, si finalmente se juega la liga. Otro aspecto que también generará incertidumbre, será el propio Curro Torres, cómo está el resto de equipos, con qué jugadores van a poder contar, con qué equipo va a empezar la liga, porque a lo mejor no empieza ni siquiera con el rato, ¿no Miguel? En este caso, ¿cómo hace un entrenador para trabajar en esas condiciones? Bueno, yo creo que la cuestión ahora mismo de Curro, no es tanto en lo que va a pasar dentro de un mes, o un mes y medio, dos, sino un poco el reforzar a sus jugadores, porque realmente, el equipo está entrenando, de forma individual, pero está entrenando, y él como entrenador, como un director de equipo, o un director de cualquier empresa, que tiene a todos sus trabajadores haciendo teletrabajo en sus domicilios, pues tiene que estar reforzando continuamente, bueno, pues a esos futbolistas, animándoles, hablando con ellos, pues probablemente hay muchas veces que estamos con tanta prisa, que no somos capaces de, de entablar conversaciones con los futbolistas, yo imagino que, que él, pues con videoconferencia, o con otro tipo de, de comunicación, pues tiene que estar muy cerca del futbolista, porque, porque lo que acaba de decir Rubén, cada futbolista, lo conocemos como es en su vida normal, en su vida cotidiana, en su vida diaria, pero esto es una situación extraordinaria para todo el mundo, y cada uno, bueno, pues podemos tener un comportamiento distinto, y realmente no sabes lo que, lo que puede pasar, y estoy de acuerdo en lo que comentaba, que te puedes llevar muchísimas sorpresas, así que yo creo que Curro Torres no está pensando dentro de dos meses, está pensando en, en su futbolista hoy, en la cabeza, en lo que está, en lo que, las preocupaciones que pueda tener, si está cerca de su familia, si está lejos, si tiene, si tiene personas mayores, bueno, pues con, con, con riesgo en este momento, ¿no? Pues yo creo que esa es la labor ahora mismo de Curro Torres, ¿no? Con su chándal todos los días y viendo a sus futbolistas. Pablo, tú que los conoces bien a los jugadores, ¿crees que van a estar perfectamente preparados, como cuando se reinicie la liga, si se reinicia, sea la fecha que sea? Sí, yo, yo en ese aspecto, lo que decía Miguel en la primera respuesta, no tengo ninguna duda, cara, y levantarán garrafas, le harán levantamiento de niños, que tienen muchos niños por la casa, para andar levantando y moviendo, no te preocupes. Yo digo que, hablamos mucho de lo físico de los futbolistas, y creo que tenemos que pensar más también en lo táctico, porque al fin y al cabo, sí que es cierto que pueden volver en una forma física determinada, pero lo que se está perdiendo de unidad y de fútbol, de campo, de tocar el balón, de combinaciones, de la inteligencia dentro del terreno de juego, creo que eso es bastante más importante que el físico de los futbolistas, la verdad. Un poquito ya la última pregunta para ti, Millán, eso, lo que hablábamos ahora con Miguel, y un poco también con Rubén, en el sentido de que, decía Rubén, que al fin y al cabo, en el fútbol, el físico es importante, cada vez quizás más, pero es más importante la inteligencia, y la calidad que tú tengas, más que a lo mejor el físico, y que el Lugo, todo eso lo tiene, y que a lo mejor lo nota menos, a la hora de volver a la competición. Sí, evidentemente el fútbol es un competente, las virtudes, una de ellas es la función del juego, como bien dice Miguel, sé muy bien, evidentemente, la profesión, lo que sí es cierto, es que yo creo que los jugadores de club deportivo Lugo, igual que la mayoría de, bueno, todos los futbolistas profesionales, están trabajando, trabajando, con más o menos recursos, pero trabajando, por tanto, yo creo que en algunos, incluso a nivel físico, puede ser que hayan mejorado, en ciertos aspectos, evidentemente, no están pudiendo trabajar con balón, no están pudiendo trabajar, de forma colectiva, pero es cierto, que las tecnologías, cada vez son más, cada vez los futbolistas, están más controlados, a través de GPS, a través de diferentes, aplicaciones informáticas, por parte de los físicos, y por parte del cuerpo, no sé exactamente, en cuanto determinar, en cuanto cifrar, esa mini pretemporada, que tendría el equipo, al retomar la competición, evidentemente, entre los diferentes, agentes de fútbol, llegarán a un acuerdo, si son dos semanas, si son tres, etcétera, lo que sea, pero sí que es cierto, que ese tramo de temporada, es el decisivo, son las últimas once jornadas, y yo creo que los futbolistas, evidentemente, van a llegar a nivel físico, muy bien, en la medida, que se han podido, que tú que los conoces bien, supongo que eso, que los jugadores, estarán, a la perfección, cuando vuelvan, ¿no? Sí, no, hombre, lo que decía, él hace dos, dos respuestas, no tengo ninguna duda, de que todos están trabajando, seguramente, bastante más, que muchos, de las grandes estrellas, que, que, que todos conocemos, lo que te decía, un poco así, a modo de chascarrillo, que, que Carlos, Pita, o Irión, me levantarán niños, en vez de botellas de agua, que les andarán por la casa de adelante, y sobre un buen peso, y luego, sobre todo eso, que, a día de hoy, en el fútbol profesional, cada vez se trabaja más, eh, con el propio peso del cuerpo, de cada uno, entonces, se trabaja mucho con, con resistencias, con, con una serie de, de, y de, y de aparatos, que no son tanto de la NASA, como a veces pensamos, aunque sí que tienen, su, su base científica, y entonces, no es tan complejo, ni tan complicado, que el trabajo aeróbico, el trabajo de fuerza, y de, y de muchos otros aspectos, lo pueden hacer perfectamente en casa, evidentemente, no van a hacer trabajo con balón, obvio, ni trabajo táctico, obvio, pero, lo que es, la condición física, la pueden trabajar bastante bien en casa, pues, pues con ese tipo de, de aparatos que hemos dicho, y con las bicicletas que les han pedido, así que, vamos, yo no tengo la menor, la menor duda de que, de que, que estarán, estarán listos, o sea, nada que, como he dicho antes, no pueden arreglar, pues, un par de semanas de, de trabajos en dobles sesiones, no todos los días, sino alternados, o, o bueno, como consideren los preparadores físicos, que son ellos los que saben, y luego, lo que es la preparación, a la hora de, de trabajar el rival, insisto, de acuerdo con Miguel, en lo que, en ello, en lo que, los entrenadores, cuerpos técnicos, tienen que estar preocupados, a día de hoy, un poco, por, por la, por la cuestión psicológica, de sus jugadores, el estar pendientes del día a día, de que todas las familias estén bien, de, de bueno, de seguir, haciéndoles, pues, un, un seguimiento, valga la redundancia, y, y luego, lo que es trabajar los rivales, al final, es eso, los mecanismos, las estrategias, ciertos movimientos, no, pueden variar en el trabajo, es trabajar como cuando, por ejemplo, hay una destitución de un entrenador, en un equipo, perfectamente con, con, con vídeos de atrás, es decir, si tú, eh, hoy, destituyen a, Cristóbal Parra, lo del Ración de Santander, y mañana te viene otra, perfectamente, trabajar con los vídeos de ultra del pasado, para saber, qué te puedes encontrar, o a qué te puedes enfrentar. Pues, esperemos que el club deportivo Lugo, pueda volver a la competición, que la reanude, que la reanude, en las mejores condiciones, y que, complete, ese objetivo que era, para ellos, eh, la salvación, y que mantenga una categoría, que ahora mismo está en duda, pero que esperemos que no lo esté. Volveremos en un futuro, con, de bote en bote, esperemos que hay mejores condiciones, y un saludo para, para todos, y que ojalá lo estéis llevando, este confinamiento lo mejor posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!